Hey chicos, bienvenidos a ver el canal de esta vez de Minecraft, estoy aquí con un amigo, saluda Hola, ¿qué pasa? Ya no sabes quién es el vídeo Bueno, en este capítulo tenía pensado ¿Qué? ¿Qué fue yo? En este vídeo tenía pensado ir al Nether Pero como que no Juanma, guapo Juanma, ¿qué tal? Juanma Nada Bueno, y aquí como le deja mal, ¿eh? Madre mía Madre mía, Juanma vacilando, qué raro Te va a hacer el miércoles Tengo que pasar Pues pasa Madre mía Bueno, ya he terminado el mundo del terror ¿Y tú? Ya, la mongola de pavos no puede ni pasar, tío, no, huele Eh, ¿qué tal el mundo del... el mundo del... del terror? ¿qué tal? Pues yo ahora quiero llegar a las cuatro mil... a las cuatro mil quinientas para tener una caja grande Here, ¿qué tal? Borja morir, ¿qué mal? Sí ¡Pues vas a morir así! ¿Qué pasa? ¡Epa! ¡Claro! ¡Rápido! ¡Roberto! ¡No! ¡Roberto! ¡Malo! ¡Juanma ven! ¡Juanma ven! ¡Que no te voy a matar! ¡Voy contigo! ¡No te voy a matar! ¡Te lo prometo! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Y no me voy a matar! ¡Roberto! 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 que no que tengo yo muchas cosas a ver juanma necesito que vengas justo que es lo mía quédate quieto tú quedarte quieto ay déjame déjame hacer una ponte al lado mío que no espera quédate quieto quédate quieto quédate quieto porque va a ser manuel e no se llama ¡Hala! Puto Alejandro ¡No lo mates! ¡Vaya a matar a Alejandro! ¡Mira lo que veo que vino! ¡Un momento, un momento! ¡Alfa, ven aquí! ¡No, mates! ¡Vete a la mierda! ¡Hala! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Ha perdido todas tus cositas! Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que os ha gustado así, dale like, suscribiros ¡Y adiós!